Casas del Bicentenario y Casas de las Culturas está la séptima y están tres en proceso de inaugurarse, de terminarse. Pero si a esto le sumamos los centros culturales que ha construido, que ha refaccionado y que ha construido la provincia, la verdad que estamos llegando prácticamente a las 20 instituciones y con un acrecentamiento del patrimonio cultural y de la infraestructura cultural que no ha quedado reducido a la capital de la provincia, sino que se ha trasladado a todo el territorio de la provincia del Chaco, es decir, lo que significa el microcine y el espacio de teatro también en lo que es el Gualoc, el complejo del Gualoc en la Boca del Impenetrable en Castelli, el Centro Cultural de Tres Isletas, el Centro Cultural, el Complejo Cultural de las Breñas que se inauguró hace poco, que está precioso, lo que fue completar y terminar el Complejo Cultural de Sáenz Peña, la refacción y terminar el Complejo Cultural del Teatro Griego que hoy lo estamos cogestionando con el municipio de San Martín, más por supuesto ese ícono que para nosotros es la obra de infraestructura cultural del Bicentenario en la provincia del Chaco, que es Casa de las Culturas, que es esa casa que nos pertenece, de la cual estamos profundamente orgullosos todos los chaqueños. Son 48 los centros interiores comunitarios que hemos podido construir en toda nuestra gestión, principalmente a partir del presidente Néstor Kirchner hasta la fecha, con la continuidad de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a partir de ahora tenemos un programa de 40 más con distintos grados de ejecución. Por lo tanto es muy importante la organización social, el fortalecimiento de la participación comunitaria y social, la constitución efectiva de la mesa de gestión social, todo lo que es irradiación y expresión artística y cultural, no solamente de Ugrati sino de toda la región. Este es un espacio que el pueblo de Coronel Durati se merecía y fuimos nosotros los justicialistas capaces de hacerlo. Acá van a expresarse, la juventud se va a expresar acá. Esta es una promesa que le habíamos hecho a un grupo de chicos que pertenecen a la escuela Betel, a la escuela primaria Betel, que fueron a participar en los Juegos de Vita en teatro. Después que vinieron a mostrarme el premio que habían obtenido ya en Mar del Plata, nosotros les dijimos, bueno, ahora tenemos que hacer un edificio para que ustedes puedan seguir trabajando en esto que les gusta. Así que fue una promesa, hoy se las cumplimos. Y por supuesto agradecerle al gobierno de la Nación, al gobierno de la provincia, porque sin ellos, sin la ayuda de ellos, nosotros no podemos hacer nada.